Como información general, bueno, su taxonomía continúa con filoartrópoda, clase malacostraca, y de ahí vamos a saltar al orden, orden decápoda. Una vez más, ¿se acuerdan del camarón? Era decápodo porque tenía diez patas. Es lo mismo con nuestro cangrejo, así que están emparentados camarones y cangrejos. Son crustáceos y tienen una, dos, tres, cuatro, cinco patas de un lado, una, dos, tres, cuatro, cinco patas del otro lado. Eso significa que tiene diez patas en total, por eso se llaman decápodos.